¡Franj! Creo que tenemos que meter bombas dentro del aro. Eso me lo creo, eh. Sí, hay que salvar. ¡Franj! ¡Gracias, eh! ¿Puedo simplemente tocarlo? ¡Pfff! ¡Me mataste sin que...! ¡Franj! 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 ¿Por qué me cao en ti? ¡Franj! 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 ¡Te juro que no te vas a dar ni una aposta! ¡Franj! ¡No! ¡Franj! ... ... ¡Si, ay, ay! ¡Franj! esta de mi